Sí, con 28 puntos en el orden del día, más 3 nuevos ingresos que acordamos ayer en la Borda Parlamentaria que los distintos bloques iban a presentar este proyecto de comunicación. Una sesión bastante larga, bueno, veníamos de una sesión extraordinaria la semana pasada, pero bueno, con distintos temas. Una ciudadana hizo uso de la banca participativa, que algo que nosotros ya venimos trabajando en el distrito de General Rodríguez, la tercera vez que una ciudadana, General Rodríguez, hace uso de la banca participativa. En este caso es puntual para hablar, ella es proteccionista de animales, para hablar, bueno, de legislar en relación a la atracción a sangre del distrito de General Rodríguez y lo que tiene que ver con la peregrinación gaucha que pasa en septiembre todos los años por el distrito. Y después empezar a desarrollar el orden del día con muchos puntos, con posturas encontradas y con consenso. Nosotros desde el bloque del Frente para la Victoria pudimos sacar proyectos de ordenanza con el acompañamiento de los distintos bloques. Y también algunos pedidos de informe que presentó la oposición, que nosotros, bueno, decidimos acompañar porque creemos que es la manera de crecer en democracia. Ellos plantean diferencias con algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión. Nosotros los atendemos, los escuchamos y acompañamos los proyectos que tienen que ver con pedidos de informes. ¿Alguno en especial como para destacar de todo lo que se presentaron? Bueno, está ahora, bueno, latente el tema de la situación edilicia y de que está viviendo el hospital Vicente López y Plena. Es un hospital que es regional, depende de la provincia, que bueno, presentaron los bloques de la oposición un proyecto de comunicación para que, bueno, muchas de las cosas que están pidiendo en la comunicación, Juan Pablo ya las viene haciendo a la cabeza de la gestión y en defensa del hospital público. Pero nosotros, no obstante, esa realidad política que Juan Pablo se puso a la cabeza de la lucha por defender el hospital, acompañamos el proyecto de comunicación para que, bueno, contesten en el papel todo lo que ellos estaban pidiendo, que tiene que ver con las gestiones que viene realizando permanentemente con el Ministro Colía. Creo que en este momento está por empezar una conferencia de prensa de Juan Pablo Anguileri que tiene que ver con la llegada de una suma importante de dinero, con distintas cuestiones que tienen que ver con la pediatría. Así que, bueno, soluciones inmediatas que amerita el hospital porque es un hospital, ya te digo, que no está bien, tiene cerca de 100 años, está deliciamente muy mal y, bueno, la provincia se va a tener que poner las pilas, como dicen en el barrio, para, bueno, solucionar de una manera definitiva la cuestión del hospital Vicente López, que, como te digo, no es un hospital municipal, es un hospital provincial y es intersonar, acá se atiende gente de Moreno, de Merlo, de Luján, con lo cual apelo también a los otros distritos, a los otros consejos deliberantes, incluso plantear una resolución en conjunto para dirigirnos al Ministro de Salud para que, bueno, tome cartas en el asunto. Un proyecto presentado por el concejal Darío Cúbar también tiene que ver con sacar el consejo a la calle, el consejo en los barrios, cómo ves esta propuesta, si bien ustedes son de recorrer los barrios y las realidades con los vecinos la tienen a diario, pero decisional en los barrios. Sí, en realidad el proyecto, bueno, hubo un cruce ahí con alguna chicana porque es copiado íntegramente de un proyecto de Moreno, que Moreno lo implementó un año y, bueno, después dejó de hacerlo porque, digamos, la herramienta cayó en desuso. Y por los mismos argumentos que nosotros vamos a agrimir acá en los debates en las comisiones, nosotros generamos ya herramientas de participación ciudadana que tienen que ver con acercar al vecino del Consejo Deliberante, como es la banca participativa, como es el presupuesto participativo, y la relación, como vos bien decís, que nosotros tenemos permanentemente en los barrios. Nosotros, concejales, somos concejales, pero antes somos militantes, nosotros no necesitamos sesionar en un barrio para tener contacto con la gente, nosotros el contacto con la gente lo tenemos de manera permanente, con lo cual se discutirá en comisión, nosotros, todavía no hablé con mi bloque, pero seguramente la postura va a ser no acompañar ese proyecto porque me parece que entra más en el terreno de la demagogia que en el terreno de la realidad política de llevar las soluciones a la gente.